El Honorable Consejo Universitario te invita a conocer los resultados de las acciones sustantivas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la transmisión especial del primer informe rectoral de la doctora en Administración Sandra Yesenia Pinzón Castro. Acompáñanos el viernes 26 de enero a las 12 horas a través del 26.2 de UAA TV, del 94.5 FM de Radio UAA y en las redes oficiales de la institución.